Hicimos todo el trabajo de manera muy coordinada y logramos dar certeza de la evaluación. Evidentemente el Fonden se regula por reglas muy precisas y nosotros al hacer este censo también recogimos los daños que bajo las reglas del Fonden no se pueden reconocer, pero que hemos dicho en complemento el gobierno local para que no haya ninguna duda de la certeza de la atención tanto del gobierno federal como estatal, vamos a trabajar de la mano para poder nosotros atender esa parte que no pueda ser reconocida por el Fonden, por sus propias reglas. Además agradecerle al presidente de la república que es quien toma la decisión fundamental y el comité que integra el Fonden, por tu conducto secretaria Rosario Robles, que la aportación del gobierno del estado sea de 25% del 100% de lo que se va a aplicar el Fonden y esto es una importante ayuda para poder atender la otra parte que nos corresponde con recursos propios también nosotros. Gracias por ver el video.